Atención, hay un incendio en el zoologico Sospechan de las llamas Se pento, ahí si Muy buenas a todos chicos, que tal estéis Estamos en un nuevo video Un video bastante rarito Vale, tu sabes por qué es rarito Si, pero a mi me parece divertido Yo estoy como toda emocionada Pero antes que nada chicos Os digo que si os gustan este tipo de No sé si decir dinámicas O videos, no olvidéis apoyarlo con Muchos likes, muy importante Suscribiros si no estáis tanto a mi canal como al Develin Que lo encontraréis en la descripción Y es un video muy random Muy pero que muy random Porque hace como 20 minutos Os he pedido a la gente que me siga Que me siga en Twitter, así que vosotros Seguidme si no me estoy siguiendo O suscribiros al canal porque a la gente De comunidad también le he pedido Que me deje chistes, vale Y que vamos a hacer, vamos a leerlos No te rías ya Es que yo me deje mi chiste Para, hablando de cosas random Miren este pelo, no se quiere bajar Tengo un mechón ahí Salvaje No, no, no Pero bueno chicos Dicho esto Como digo Lo que voy a hacer es leer Y vamos a intentar No reírnos Hay que no reírse Aunque voy a intentarlo Voy a intentarlo Síganlo en Twitter Es Nilkovax Eso Lo encontraréis aquí Mi Twitter Tanto como el de ella Muy importante Suscribirse chicos Y vamos a intentar llegar A 8000 likes 8000 likes No puedo no reírme Porque sé que viene mi chiste también Y que es un chiste muy tonto Y me voy a querer reír Están listas Bueno Vale Estamos aquí Estamos ahora en mi Twitter Así como un cambio Trambólico Podría robar el Twitter si quisiera Y como veis No he leído notificaciones Puedo recargar Perfectamente Que no he leído notificaciones Y quiero empezar a leer Ahí dice Chicos Dejen por acá sus mejores chistes Quiero empezar a leer Bueno Pero no me atrevo ¿Por qué no? Pues no sé No sé ¿Qué hago? Pará Hagamos así Que uno le cuente uno al otro ¿Te parece? Vale Vale Yo empiezo Ok Yo no miro Vale No quiero leer Vale Voy a agarrar el de Belin Que es el primer Ah no creo No quiero leerlo No quiero leerlo Ah Vale Voy a por esto Chicos Estoy intentando no verlo Y ponerlo rápidamente Eh Es de Uri Y dice Eh Un día Lina estaba a punto de abordar Un avión A las islas Tiki Tiki Ahora el nombre de ahí Le está chistoso Tiki Tiki Se acercó un buen hombre Y le dijo Señora Usted La petisa Castaña Y con los anteojitos Le dices tú Me habla a mí Sí Le comunicamos Que su avión Viene de morado Ay que lindo Es mi color favorito Es que sí Es malísimo Es malísimo Pero es tan malo Que es bueno Es malísimo Le es mío No pero no Agárralo tú chicos Yo no lo puedo ver Ok Ok A ver Ahí está Mi súper chiste Mi súper contribución Quiero que me lo digas Mirándome a la cara Porque puede ser muy raro Muy raro ¿Cómo suena el teléfono De un carpintero? Acerrín Está malo Qué bueno Ya pues ahora Leámoslo Es malísimo Es malísimo Leámoslo Es malísimo Chicos vamos a continuar Leyendo Vamos a empezar ¿Puedo mirar igual ya? O sea Vale Sí Vamos a ver Nivel alto de inglés No Nivel de inglés Nivel de inglés Alto Bien Traduzca Fiesta Party Perfecto Úselo en una frase Hacerme partir a cara Con la bicicleta Contratado Me encanta porque él dice No hay que reírse Y es el que más está riendo Yo al menos lo intento ¿Sabes? Yo soy malísimo Vuestro chiste Yo al menos lo intento ¿Sabes? Él directamente Se ríe Voy a ir Bajando Y a ver ¿Qué hace una persona Con un sobre de ketchup En la oreja? Escuchar salsa Estoy intentando reírme Pero es que es tan malo Chicos vamos a hacer una cosa Voy a ir leyendo Los chistes aquí Y voy a ir poniéndolos Más o menos Eh Lo voy a ir enseñando Voy a ir enseñando De quién es ¿Vale? Porque así creo que mora más Eh Para que ustedes no lo puedan leer Antes se se ríen En el momento Claro A ver Bueno Abril dice Eh ¿Te sabes el chiste De Pocoyo? Y le responde No Tampoco yo Se ríen Es malísimo Es malísimo Chicos Este es de De abril Vamos Continuamos Dale Hacemos una cosa Yo te lo cuento a ti Y tú te tienes que reír ¿Vale? No pero yo me río Si me hace reír Que todo me hace reír Pero no importa Bueno Vale Mira Te leo un chiste Bueno No lo veo Ok No lo miro Si No este es malo Este es malo Este es malo Este es malo Eh Estos son dos doctores operando ¿Vale? Ok Y le dice uno Bisturí El otro le dice Bisturí El otro le dice Tijera Dice Tome tijeras Y luego De repente Ponen Eh Eh Guaca Guaca El paciente ha fallecido ¿Por qué? Porque este es África Es malo Es malísimo Es malo No entendí Chicos Creo que hasta es racista Sí No entendí No me gusta El chiste que era de alma No lo entendí para nada Creo que soy muy malo contando chistes Así que Sí, sí sos malo Démelo tú Démelo tú A ver A ver Jaimito va a la escuela Este es de Viku Jaimito va al colegio Y entrega la tarea Profesora Le falta la presentación O sea La profesora le dice Le falta la presentación Y Jaimito dice Ah Disculpe Señoras y señores Con ustedes La tarea Qué bueno A mí me gustó Chicos Creo que somos Hay que decir una cosa Creo que somos Las peores personas Para contar chistes Porque literal Ninguno de los dos Tenemos gracia Para contar chistes No Ey Ponle la cámara Si no los ven Y no se ríen Vale 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 Ojo A ver Este creo que Creo que lo tienes que pillar tú Aunque no sé No lo mire No lo mire Estoy mirando la cámara ¿Por qué el mar tiene espuma? ¿Por qué? Porque la sirena Se llama Ariel Una marca de detergente Bueno Es malísimo Es malísimo Chicos Es malísimo Es de Es de Jade Loves BTS BTS es un grupo coreano Chicos No es algo de best friend En casa Déjame Déjame leer también Ay por favor Había una vez Truss Dice Lina Dios A vos papá frita Había una vez Ese es mi favorito A ver Vale 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 No puedes ver No puedes ver No puedes ver Vale No miro No miro No miro Mira mi pelo Mira mi pelo Bueno ¿Vesías? Se está riendo No Estoy intentando ver No le he leído Vale Pero pone Estaban dos ovejas jugando a la pelota Y una la pateó tan fuerte Que se fue lejos Entonces una oveja le dijo a otra Ven No Ven tú Porque las ovejas hacen Ve Creo que puede ser el video más random que he hecho en mi vida Es de Para que no dijiste de quién es Ah Es de No me No Si A ver Subí Ahí estaba De fans De Lina Es de fans Lina Lina Guión bajo fans Si Ven Para que te voy a leer otro A ver Dani creo que es muy malo Eligiendo Contando Todo lo que tenga que ver con chistes Sigan viendo mi pelito Y sean felices Que no sé por qué está electrificado Este es malísimo Vale Ok A ver Nivel de inglés Le preguntan en una entrevista Y dice Alto Y le preguntan Traduzca película Y dice Movies Y dice Bien Ahora úselo En una oración Movimiento Naranja Es malísimo Es malísimo Chicos Es de Gae Lina De que Hackeaste Creo que Literal Estoy encontrando Los chistes más malos del mundo No leas No leas Vale Te digo Un niño va a ser papá Un niño va a ver A papá Noel Cuando llega Vale Cuando el niño llega Para ver a papá Noel Vale Y le dice Papá Noel ¿Cómo te llamas? Ajá ¿Qué? Se está ardiendo sol Y no lo cuenta Es malísimo Vale chicos Así un niño llega A pedirle cosas A Santa Claus Vale Y papá Noel Le pregunta ¿Cómo se llama? El chico le dice Que se llama Pende ¿Vale? Y le pregunta ¿Qué quieres para Navidad? ¿Vale? Y le dicen Una pelota Ajá Vale Le dice el niño Y él Y Santa Claus Le dice Una pelota Para pende Jojojo 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 La pelota Para Mostra el tweet Mostra cómo es No No lo leí mal Lo leyó mal O sea Miren lo que es el tweet Es ese de Jimena Sánchez Lo leíste mal Párate Ponme un chiste tú Ok A ver Estoy cabreado Espérame Es muy malo Dice Cariño ¿Te has dado cuenta De que Microsoft Compró Skype Por 1.5 billones De dólares? Y le responde Que bobo Si lo pueden descargar Gratis por internet Dije que era malo Para Es de Lináticos del Cora Pero a mí me hacen reír Esos chistes malos A ver Vale Vale Ha leído La vaca ¿Verdad? Chicos ¿Qué hace una vaca Con los ojos cerrados? Leche concentrada Ahí está Es de los Vallejos Chicos Déjalo así Linática y Nilco Batista Me encanta Chicos Es que son muy malos Muy malos Son muy malos Y muy buenos Hijo ¿Por qué le hablas A tus zapatos? Porque la querías Comerse De milenesa Ey Es que son buenos En realidad Otro Dice doctor El doctor dice Ahora tienen que tomar Una de estas pastillas Cada día de su vida El paciente dice Pero solo hay cinco pastillas El doctor Nos vemos en Disney No entiendo Es como diciendo Que solo le quedan Cinco días ¿Qué le dice una taza A otra? ¿Qué estás haciendo? Se ríe Se pone cara De no puedo creer Que me estoy riendo Vale Para, para Esto es una tanda De chistes malos ¿Vale? Transpacionados por Blade No, mírame a mí Mírame a ella No, no Este es peor Este es peor A ver Robinson Cruzó Y me atropellaron ¿Qué hace un lápiz En el baño? ¿Qué? Lápiz Lápiz ¿Lo pillas? Sí, me tardé en entenderlo Pero sí No me deja mirar ¿De qué murió Jack Sparrow? ¿De qué? De Sparrow Vale ¿Cuál es la comida favorita De Jack Sparrow? ¿Cuál? Los Sparrow ¿Lo es ese? ¿O sea, qué? ¿Qué país tiene un nombre de fruta? Este es fácil Macedonia Chicos, es un Hay que decir Hay que decir Hay que decir Que no sé Si este es Un muy buen vídeo O el peor vídeo De la historia Pero yo Yo se lo estoy pasando bien Yo me reí un buen rato Pará, pará Te sigo contando chistes ¿Vale? No, no lo leas Espera que no Lo está leyendo Pará, vale Le quiero contar yo Por favor Ayúdenme a encontrar a mi hija Ok ¿Cómo se llama su hija? Esperanza Imposible La esperanza es lo último Que se pierde No, ¿por qué cuando yo los cuento No se ríe, Daniel? A él le hace gracia Por favor No lo veas No lo veas Por favor Atención Hay un incendio en el zoológico Sospechan de las llamas Se pentó Ay, sí Ay, se pentó Se pentó Está bien ¿Te gustó este? Ay, está muy bien Y está malo a la vez Ay, no No lloro Ok Ay, parece también muy malo No, no No, no leí Pará No, no leí Pam, 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 pam Es bueno Chicos, no se está riendo No entiendo por qué Es para mí ¿Qué te digo? No sé Deja, deja No, no Es que lo está leyendo Evelyn tiene prohibido Prohibido esto Ay, por favor, basta ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? ¿Por qué? Porque son más de botas Parad, 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 parad Me voy a llorar Es que estoy intentando de ver rápido No estaba haciendo nada y me estaba retando Se dice muy malo, muy malo Estaban dos chicos afuera de una casa, ¿vale? O un chico se encuentra a otro afuera de su casa Y le pregunta, ¿por qué estás afuera? Y le responde el chico Se me quedaron las llaves adentro Y le responde el otro ¿Y sabes inglés? Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y le responde, porque dicen que el inglés abre muchas puertas Y estoy como... Es muy malo Para, 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 para ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito sea Ay, es tan cruel y tan chistoso a la vez No lo leas Es que están mirando Es que me hizo gracia Vale, es que... Este se lo dedico a Pedro Que siempre decía el mismo chiste Me parece el chiste más malo de la historia, chicos Si Carl es auto Y men es hombre Carmen es un transforme Ay Ay, mira, mira ¿Qué pasa cuando una caja va a un gimnasio? ¿Qué? Se convierte en una caja fuerte En serio, ¿eh? En serio En serio se lo está haciendo Chicos Una última Dos vampiros pequeños se encuentran Se encuentran Y uno le dice al otro Hola, ¿cómo te llamas? Y dice Yo me llamo vampidito Y tú Oto Oto qué? Oto vampidito ¿Y por qué hablaban así los vampiritos? No sé Chicos Ahora vamos a ir a comunidad Y vamos a ver Qué me habéis escrito en comunidad ¿Vale? No sé por qué estoy haciendo este vídeo Pero a la vez Creo que es el mejor vídeo Que he hecho la historia Por cierto Tengo un vídeo bastante especial Que he subido con Evelyn antes Así que recomiendo que lo veáis A ver ¿Qué? No mire No miro No miro Vale Vale ¿Encontraste alguna? Sí, es muy malo ¿Qué le dije un semáforo a otro? ¿Qué? No me veas Que me estoy cambiando Te gusta en serio Conoces a Raúl ¿Qué Raúl? Que te metí en el baúl Buscaron algo que rimara Nada más a mi de Ay Para, para, para Este es muy random ¿Qué? ¿Qué pasa si te corto una oreja? Me quedo medio sordo Y si te corto la otra Me quedo ciego Este es para ti ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me caen los lentes Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos No sé por qué Se me ocurrió Hacer este vídeo No tengo ni idea ¿Vale? Porque no tengo ni idea A menos que conseguí Tentarte una vez Sí Sí De la llama No me quedó un chiste Que ya había escuchado Y me sigue dando gracias Sospechan de las llamas Ay Pero bueno, chicos Digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Si queréis una segunda edición Muy random de esto Suscribiros Si no lo estáis Tanto a mi canal Como al deber Que lo encontraréis En la descripción Y os digo Que será Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!